Una aldea escondida en Brasil donde viven bellas mujeres, todas ellas están solteritas y están pidiendo que lleguen hombres para hacerlas felices. El pueblo brasileño, esposa del cordero, donde hay escasez de hombres y ha comenzado una campaña mundial para atraer a solteros. El único requisito que ponen sus guapas habitantes es que sean dóciles y obedientes para convertirse en sus esposos. Parece un cuento inventado, pero es realidad. La pequeña aldea al sudeste del país está llena de cientos de bellas mujeres que buscan encontrar el amor y ayudan las tareas que ellas están asumiendo por falta de ayuda masculina. Aquí los únicos hombres que conocemos, las solteras, están casados o son parientes nuestros. Casi todos somos primos, dice Nelma Fernández. La comunidad femenina fue fundada en 1991 por María Señorina de Lima, quien fue acusada de ser una adúltera. Por el momento, todas esperan que tras el anuncio mundial, lleguen al lugar hombres dispuestos a vivir junto a ellas en este paradisíaco lugar. Jorge Gómez Aro, cierre de edición.